Nadie lo mueve del décimo lugar, pero le conviene más el quinto. Vamos a ver esta, allá va el joven LAR, aquí el disparo. Balón que se va cruzado en la llegada de Gallardo. Observa, llega, saca el tiro que pasa cerca del palo de la portería americanista. Aquí la repetición, el desplazamiento de Gallardo es extraordinario. Vamos a ver, creo que hubo contacto por parte de Paco Memo, sí. A ver, sí, 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 claro, si la tocó o no. Ahora, el movimiento de Gallardo es fantástico, porque él sabe que no va a recibir la pelota. Busca el espacio hacia el frente, le gana la espalda a la línea defensiva y después la definición. Trata de pegarle con tres dedos para que la pelota se clave.